¿Qué es la bioeconomía? Acompañando a la dirección de extensión de la bioeconomía, a un espacio valioso de esta nueva Secretaría de Bioeconomía, de la Secretaría de Bioeconomía que el ingeniero Aviléla impulsa para esta gestión, con la conciencia firme en que el conocimiento es, si se quiere, el capital principal de la bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía para explicar a la gente? Sí, la bioeconomía es una ciencia compleja de explicar, pero para nosotros es una estrategia, un modelo de desarrollo desde lo local, es el agregado o el conjunto de sectores que utilizan recursos, no solo recursos, sino también procesos biológicos para producir bienes y servicios, aprovechando cada vez mejor la biomasa y la biodiversidad de manera sustentable. Eso es la bioeconomía resumidamente. Bueno, acá participan varias entidades, universidad, gobierno de corriente, la región, el país. Sí, el nordeste nos recibe con toda su diversidad climática, paisajística, natural y toda su diversidad social. También vemos varias provincias, distintas organizaciones, distintas instituciones. Para mí particularmente, como director nacional, es el corriente, que es el predio de esta universidad, de esta Facultad de Ciencias Agrarias, es el primer lugar al que vengo por segunda vez en estos pocos meses que llevo como director nacional, así que agradecido. ¿Cómo se baja esto a corrientes y cómo vienen trabajando con corrientes específicamente? No, hay mucho vínculo con Claudio, más allá que esta es mi segunda vez en corriente, con Claudio nos hemos visto muchas veces a lo largo de este año. ¿Cómo se baja corrientes? No, ¿cómo lo están bajando? Se baja como lo vienen haciendo corrientes y el nordeste es líder en materia forestal, de aprovechación de biomasa forestal, cultivo de yerba mate, del arroz, hay varias, cítricos, no sé, me voy a olvidar de muchas cadenas en las que la bioeconomía ya está en marcha. Lo que pretendemos con estos talleres, lo que pretendemos de la Secretaría con el nuevo impulso, con este cambio de nombre que el secretario Vilela propuso para la Secretaría de Agricultura, es catalizar la ocurrencia de esto, es acelerar, bueno, ese es el desafío, juntémonos a multiplicar conocimiento para ver cómo aceleramos los procesos de desarrollo bioeconómico.